¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¿Acho, y ahora qué hacemos? ¡Vamos, nene! ¡Suscríbete al canal! Y de repente, cuando pensábamos que todo estaba perdido, el rubio la encontró. ¡Menos más, eh! Estamos a encontrar el litro ahí, de ahora a ahora. ¡Duro! ¡Duro! ¡Acho! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ya es nuestro! ¡Dale! ¡Acho! ¡Acho! ¡Acho!